buenas tardes cómo están resucitando poco a poco pues fíjense que tengo un buen proyectito como tengo sembrado bambú entonces quiero hacer unas galeras como en mi terreno hay demasiada sombra pues estoy disparando algunos árboles estoy poniendo entonces la idea es qué debajo de los de esas galeras estoy sembrando eso que miran ahí en la bolsa negra de guindar como tengo unos pollos súper reñinos entonces en esa bolsa negra que ven ustedes ahí se la voy a acercar son plantas de pipián pipián es una verdura en nicaragua que se hace cocida se hacen guisos se hacen sopa es muy rica pero poco a poco les voy a ir enseñando cómo va el proyectito ahora voy a trabajar en estas parras que le hicimos nosotros como galera a como pueden ver debajo del bambú tengo tengo macetas tengo también bolsas para más económico porque son algo que se daña y se puede sustituir voy a poner debajo de la de la parra o de la caseta muchísimas pero muchísimas plantas colgante tengo tengo y cuando ya vaya la parra puede ser de uvas puede ser de ayote puede ser de chayas o patastes pero se van a subir a la parte de arriba se los estoy mostrando como lo estoy haciendo esos postes son algo livianotes que no son tan pesados pero si va a ser muy bonito este proyectito así es que así va voy a guindar en la parte de abajo plantas de sombra y en la parte ya cuando la planta la enredadera o la mata la verdura esté algo grande porque se le va a poner algunas ramitas algunas cosas para que se suba en la parte de arriba la voy a le voy a poner alambre alambre de púa o puede ser alambre de amarre para que la parra se enrede así le voy a ir informando poco a poco este proyectito que tengo que es muy bonito porque lo vi y me gustó en la parte de arriba se pone llenito de verduras cuando eso es cuando tenemos animales es para evitar que no se la coman como también tengo otro proyectito de que tengo unos vasos de poroplas se los enseñaré y la idea es así que son descartables verdad pero cuando nosotros tenemos algún desperdicio de ropa o sea que no queremos alguna ropa que sea llamativa que sea muy bonita pues tengo mi máquina de coser y pienso hacerle una forrar las las los vasitos de poroplas para que queden como una maceta tal vez se los esté presentando solamente es mi imaginación pero ya compré los vasos son como tipo maceta pero son desechables pero duran bastante es para cuando nosotros tenemos plantas pequeñas que van aumentando van creciendo pues entonces ahí lo que tenemos que hacer es sacarlas del lugar pequeño e irlas pasando a un lugar grande de esa manera podré hacer muchas pero que tengo demasiadas plantas que tengo que protegerlas porque con este estas grandes lluvias que han caído se me han desaparecido muchas se me han secado se me han dañado por tanta agua entonces quiero protegerlas de esa manera hay después en otro vídeo les voy a enseñar cómo va a quedar cómo va a quedar el vaso desechable forradito con tela le ponemos unos piquitos unos lacitos y lo guindamos con un alambrito y lo ponemos debajo de estas de estas cosas que tengo aquí de este trabajo que estoy haciendo de parra o de caseta o como lo queramos llamar no soy especialista en esto pero me encanta este entretenimiento me quita el estrés y la verdad de las cosas es que es muy bonito yo tengo demasiadas plantas y ustedes pueden ver para allá pueden ver para acá demasiadas plantas entonces poco a poco yo he ido componiendo las plantas porque a veces hay plantas que no les gusta hay plantas que no les gustan donde las tenemos pero si les gusta donde las ponemos en otro lado ya ya ni me alcanza entonces yo tengo que inventar de modo que se proteger las plantas y que se vea bonito ya no puedo ni siquiera ya no tengo espacio si es que no tengo espacio demasiadas plantas tengo y de todo tipo así es que que yo lo que tengo que hacer es reinventarme hay poco a poco aquí compuse un espacio pero pero ya no hay ni a donde poner tanta planta entonces las plantas así acumuladas todas pegaditas las plantas pegadas unas con otras se deterioran no es como que ellos tengan libertad están todas pegadas es cierto que todas están en macetas pero la planta necesita oxigenarse así es que les voy a enseñar lo que es los vasos desechables que me salen como más baratos porque salen como a 7 cordas como a 25 centavos de dólar o a 10 dólares 10 centavos de dólar pero van a ver qué lindo va a quedar eso y les va a encantar parece bien que esta es una ristra de 25 maceteras o sea son de los que ocupan para algo desechable como para guardar comida para hacer sopa para hacer todo eso entonces les voy a enseñar como son tan especiales que parecen mini macetas entonces la idea es así esta es ustedes pueden ver es desechable aquí en esta parte de aquí del fondo podríamos hacer un cruce de la tela cruzada se le hace unos hoyitos para que filtre el agua es de poroplas y alrededor como ustedes pueden ver es grande es grande es cuando ocupamos para llevar sopa que se nos cuando compramos comida en un restaurante nos alinea un poquito miren qué bonitas ya vieron puras macetas entonces el trabajo que vamos a hacer el proyecto que se va a hacer es que le vamos a hacer un forro de tela alrededor y le vamos a poner unos guindantes para guindarlos con alambre de amarre puede ser con mecate puede ser con lo que ustedes quieran esto me costó menos de 3 dólares esta barbaridad de cosas porque una maceta es cara y si nos ponemos a estar comprando maceteras tenemos tantas plantas que nunca nos llenamos el ojo de estar comprando plantas decimos esta no la tengo esta si esta no entonces no hay de otra que inventar miren qué bonito no hay de otra que inventar entonces cuando ya tenga el trabajo ya hecho se lo voy a presentar para que a ustedes tal vez así les ayuda porque esta forma de sembrar les gusta a las plantas porque es fresco el poroplas es fresco es grande solo es inventar un poco tener iniciativa pues porque como nos encantan las plantas estamos en la familia plantil pues yo soy su abuela plantil empezando a aprender un poquito con ustedes y ahí les voy a enseñar cuando ya esté terminado porque estoy en eso viendo qué colores bonitos hay para hacerle el forro que quede muy bonito y que se mire bien y que podamos tener en menos espacio más plantas y van a ver qué bonito se mirará y si tú eres nuevo en este canal pues suscríbete porque aquí aprenderás más y más y más dale un me gusta que nada te cuesta compártelo con tus amigos y si quieres opinar pues opina así es que feliz día y gracias porque me han esperado tanto tiempo pero por problemas de trabajo cosas que se me han presentado no había subido videos pero les prometo que si les voy a subir un video que hay un municipio donde hay tantas plantas que se llama en la ciudad de las flores que es catarina les voy a hacer un en vivo de las plantas que hay y ustedes me van a decir como la como la ponen como le llaman en su país como como se como es como la conocen que 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 cuidados tiene porque a veces en cada país tienen diferentes nombres y debemos aprender todo eso así es que espera este proyecto que si te va a encantar y después de que hagamos ese trabajo que forremos esta este esta 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 macetera yo le digo macetera pero no es no es maceta es una es un recipiente de poroplas que es muy fresco se le hacen unos hoyitos aquí en este lado de abajo dos hoyitos tres hoyitos cuatro como querrás y y se forra alrededor y se le ponen unas cosas atravesadas así y y nos ahorramos de tanto que nosotros tanto que amamos las plantas y no no hayamos donde ponerlas este es el lugar la forma perfecta de hacerlo y yo sé que le va a encantar gracias gracias por observarme por escucharme saludos desde nicaragua gracias 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 Gracias.